¡Vamos! Decenas de familias compartieron este viernes 1 de enero del 2021 un momento agradable y de sana diversión en las áreas del Centro Recreativo Silone para cargarse de energías y cumplir con sus proyectos en este año nuevo. Bien alegres, bien familia, verdad. Está bueno que el gobierno nos esté dando esta oportunidad porque es el único gobierno que nos ha dado esta oportunidad. Y esperamos que nos siga dando más oportunidades e ir instituyendo nuestros derechos como nicaragüenses. ¿Cómo piensa? ¿Cuáles son las expectativas que usted tiene para este 2021? Bueno, la expectativa es que ojalá y Dios quiera todo esto siga así, que tengamos el mismo gobierno, que yo sé que sí va a ser así, para que tengamos mejoras en Nicaragua. La masiva visita se tradujo en significativas ganancias para los emprendedores que ofertan varios platillos en este espacio de sana diversión. Gracias a Dios nos ha ido bien, fuimos visitados hoy, fuimos visitados por el público que viene aquí presente. Gracias al señor bastante bien, tuvimos bastante visitantes y gracias a Dios las ventas fueron muy buenas, exitosas para hacer un primero de enero. Para hacer aún más satisfactoria la visita, el Instituto Nicaragüense de Turismo organizó concursos y presentaciones de artistas nicaragüenses. Giovanni Loay, siga Multinoticias.